En nuestro hospital se transfunden más de 2.000 bolsas de componentes sanguíneos anualmente. Los encargados de hacer estas transfusiones son todas las enfermeras y enfermeros responsables de cada paciente, ya que no disponemos de banco de sangre propio, como así ocurre en otros hospitales de LICS. Esto obliga a hacer una formación continuada, a una actualización de los conocimientos de los profesionales, es una capacitación de todos los profesionales que se van incorporando. Desde el 2012 colabora con nosotras una enfermera de referencia del banco de sangre de Belviche, que es nuestro referente, y desde ese año disponemos de datos de indicadores de calidad y de seguridad. Con el objetivo de mejorar nuestro tiempo de perfusión en las transfusiones de matíes lentas, que es más difícil su control, en el 2016 se empezó a utilizar la bomba de perfusión. Esto ha permitido facilitar el trabajo a los profesionales y aumentar la seguridad transfusional.